Daños materiales y personas lesionadas fue el saldo que dejó un asalto violento en la carretera Texmeluca-Tlaxcala. La manera en cómo atacan los delincuentes en las carreteras es con la colocación de pincha llantas con varillas, esto con el fin de que el vehículo se detenga y en ese momento asaltar a los automovilistas. La víctima mencionó que seis sujetos encapuchados se acercaron a él y le despojaron su cartera y celular, sin embargo, logró darse la fuga. En el mismo trayecto, una combi del servicio público, un vehículo, sedán, un Toyota y otro par de camionetas terminaron con los neumáticos ponchados. Los conductores dieron aviso a la policía, quienes arribaron a la zona, llevando a cabo operativos de búsqueda. A pesar de ello, no se notificó ninguna detención.